Saludos, mi nombre es Andrés Gómez, soy de Venezuela, soy TCU Informática y ahorita estoy culminando mi carrera de ingeniería de sistema. Vengo un poco acerca de mi perfil de conocimiento. Trabajo con el área de programación con las herramientas HTML, CSS, JavaScript, PHP y en base de datos con MySQL y con Postgre. Y en servidores, lo que son DHCP, DNS, Apache, FTP, Samba, Proxy, en fin. Bueno profesor, quería darles las gracias por toda esa dedicación que ha tenido desde su página web hacia nosotros, en querer compartir sus conocimientos, en querer brindarnos ese apoyo a todas aquellas personas que no tienen de alguna u otra forma como acceder al conocimiento. ¿Sí? Y dándole gracias por todo ello pues, para seguir adelante y que siga mil felicitaciones. Y sí me gustaría sugerirles que también en la página se incluya lo que son video tutoriales de servicios, por ejemplo, de Astri o el EDAC. Muchísimas gracias por todo profesor y hasta luego.